bueno pues hola a todos soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends y bueno pues hoy lo que estaba haciendo básicamente ha sido eclosionar los dos juegos que tenía aquí de épicos a Erfam y a Duchess y bueno ya estoy extrayendo a Duchess por aquí y luego más tarde pues lo haré lo propio con Erfam para conseguir esas células y poder ir subiendo esos monstruos épicos bueno Taiga sigue aquí todavía eclosionando y además también tenemos uno de los hábitats legendarios que se están construyendo seguramente para Taiga al menos de momento he estado alimentando también a Lord of Atlantis ya sabéis que lo primero que hago es subirlos a nivel 50 para que generen oro lo más rápido posible y bueno después de esto también hemos terminado la guerra que por cierto creo que se nos ha dado bastante bien ahí está fijaos 120.000 de comida 1.700 de oro y 224 monedas de guerra madre mía que bien oye ha sido genial esta guerra y creo si no me equivoco que en la tienda pues tengo suficiente para comprar un legendario de hecho es lo que voy a hacer porque estaba comprando células de Nissan ya lo sabéis pero no voy a voy a seguir completando la colección de legendarios de de los generales a ver un momentito vamos a ver estos son células ya vamos a ver vamos a ver el Atus P el general Luria ya lo tenemos y pues ahora podríamos coger por ejemplo general Alces o general Shannara puesto que sólo tengo uno de tipo Natura y es bastante malo que es Nemstrinus pues voy a optar por el general Alces así que ahí está lo tengo por aquí ya vamos a ponerlo también a eclosionar así que ya tenemos en camino dos legendarios o sea que no voy a tener espacios seguro no aquí ya tengo un metido uno de Natura pues no sé no sé exactamente qué voy a hacer voy a tener que hacer algo al respecto pues bueno voy a hacer lo que voy a hacer es voy a ampliar este este hábitat y así meteremos a Darmid aquí y los dos de Natura los dejaremos por aquí el momento o al revés mejor dicho no vamos a pasar a Badamagma aquí arriba y a Nemstrinus lo dejaré aquí que está más cerca del potenciador que creo que sí que le llegará a ver no se ven bien las rayas pero bueno en fin que vamos a ir ampliando dos legendarios en camino y uno más que acabamos de conseguir que es North of Atlantis que por cierto como tengo tomates voy a terminar de llevarlo a nivel 50 limpieza no me sirve no la quiero para nada es muy pequeñito ese araque y nivel 50 perfecto múltiples aliados a ver elimine todos los efectos negativos de los monstruos aliados y recarga un 20% de energía pues no me gusta mucho esa skill así que me han sobrado 12.000 tomates que los vamos a ampliar estaba subiendo si no me equivoco a ver por aquí pues si estaba subiendo a chill build en estos momentos pero para poco pero bueno vamos subiendo poco a poco bien nos vamos a multijugador así rápido que ya hemos pasado tres minutos aquí explicando un poco como tenemos el tema así que al ataque vamos a ver si conseguimos encontrar es un contrincante decente bueno pues aquí lo tenemos un poco difícil porque está por aquí mal hay que sabemos que hace condiciones bastante chungas pero bueno vamos a intentar a ver si podemos ganarle también esta voltaic y el otro pero no me acuerdo nunca como se llama pero bueno vamos a intentar ganarles a ver si puede ser de momento los quemó eso es súper interesante y tengo dos de ellos que están congelados o sea que en teoría parece ser ahí esta voltaic está muerto pero los otros dos también perfecto pues oye una batalla estupenda diría yo esto está hecho bueno pues perfecto 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 venga victoria subimos unos puntillos vamos a ver qué es lo que nos sale por estas ruletillas mira por dios me salen ahora monedas ahora ahora hombre con lo que me ha costado conseguir a taiga antes antes hombre venga vamos a buscar el segundo enemigo y bueno y me voy a arriesgar está timmerion ahí pero voy a intentarlo si me quita la energía en el primer golpe pues compraré quemadura básicamente no lo ha hecho así que voy a intentar noquear a los dos que no he podido noquear precisamente porque ahora voltaic bueno vale espérate que la va a liar ahora ahí está bueno esto es premonitorio yo creo que si no funciona la congelación en estos momentos voltaic me me peta además es que va directamente a por varuna lo tiene fichado básicamente ahí está ahora sí ya está muerto varuna muerto quedan estos dos y contra timmerion pues yo diría que estoy más muerto que vivo vale ya voltaic no ya vale está bien qué barbaridad bueno pues no hay mucho que hacer diría yo yo diría que estoy muerto de todas formas pues nada vamos a tirar aquí heridas múltiples lo que más quita por lo menos de cara a voltaic lo que acaba de recuperar pues me imagino que en esta tanda ya me va a matar y más con el turno perdido aún más maldito timmerion te odio claro hombre matenme por favor que sea rápido e indoloro si puede ser venga ahí está venga perfecto a la y los contentos que ya lo tenéis bien malditos malditos bueno pues pensaba que si hubiera aceptado en la primera congelación pues seguramente hubiera podido hacer algo pero como no ha sido así pues pues he perdido divinamente no pasa nada hombre venga vamos a por este otra vez timmerion por aquí dando el coñazo pero bueno si consigo congelar a estos dos algo es algo a ver que va a hacer timmerion por favor eh pesado eres de verdad como te odio venga vamos a quemar por lo menos los dos que no son inmunes están quemados y están recibiendo daño timmerion se ha muerto que bien hasta luego timmerion venga vamos a ver yo creo que a esta sí que es mía la batalla muy mal se me tendría que dar ya para perder aunque cosas peores he visto pero vamos yo diría que no pues sale estupendo bueno pues dos batallas ganadas de tres tampoco está tan mal venga perfecto 15 boleditas damos otra vuelta de ruleta y exactamente nos vamos al laberinto porque vamos a utilizar las monedas las pocas monedas que me quedan que son como 275 y nada pues vamos a mover a sasquatch que son más movimientos y seguramente pues consigan más recompensas venga vamos a ver que sale por aquí pues una runa me la llevo vamos a volver a mover aquí otra vuelta cita más bueno mil de oro creo que es el peor premio que hay en la ruleta pero bueno menos es nada mira una llave de brunilda yo no sé la gente que tiene mucho tiempo y puede generar muchas monedas supongo que tiene la posibilidad de llegar a esos a esos legendarios yo no la verdad es que en estos momentos no no tengo tanta habilidad para conseguir tantas monedas y bueno chicos pues voy a despedir el vídeo de hoy aquí no sé si hay mazmorras pero seguramente las haga fuera de cámara porque no quiero tampoco que se me alargue mucho el vídeo además ya sabéis que las mazmorras son un poco repetitivas y otro día con más tiempo pues seguramente las grabe y nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya sabéis si dais like, compartís o comentáis os lo agradezco muchísimo como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo de Monster Legends un saludo hasta luego